Dos propuestas de ley que beneficiarán a los padres que son empleados del gobierno del condado de Montgomery fueron introducidas esta semana ante el consejo. Una es para un permiso de paternidad pago para aquellos empleados del condado, entonces son seis semanas pagas, 100% del sueldo. Pero eso no es todo. La segunda propuesta de ley es para que se creen en todos los edificios del condado unos lugares, unos salones especiales para personas que quieren amamantar y que tienen que, por ejemplo, expresar la leche con la bombita de poder entonces amamantar. Que eso es tan importante, algo que hemos visto sobre todo ahora con esa escasez de fórmula de bebé que hemos experimentado. Entonces queremos proveerles a todas las recién mamás, etcétera, todas las oportunidades necesarias para poder hacer eso. Pero es importantísimo el permiso de trabajo de paternidad y maternidad que sea pago y que sea un sueldo como debe ser, seis semanas, para que entonces las mamás recientes y los papás recientes puedan estar con sus bebés. La medida es patrocinada por el concejal Andrew Fritzen en apoyo a su colega Nancy Navarro. De acuerdo a Fritzen, el condado debe de dar el ejemplo a la sociedad y el convertirse en madre o padre biológicamente o de manera adoptiva no debe ser una fuente de preocupación por no contar con una licencia parental. Si trabajas para el gobierno del condado de Montgomery, esta entidad también trabajará para ti. Haremos de que sea un poco más fácil ser padre de familia y al mismo tiempo ser un empleado. Para esta madre de familia latina, el apoyo laboral durante la maternidad es fundamental para la estabilidad emocional de las madres y el bienestar de los recién nacidos. Al estar con mi bebé esos tres primeros meses creo que fue muy importante para mí y creo que también para mi bebé. Se desarrolló, está feliz y también me dio la oportunidad de seguirle dando pecho sobrepasando el año. El próximo paso del proceso legislativo serían las audiencias públicas seguidas por la votación de los miembros del consejo. Desde el condado de Montgomery les informó Marcela Rodríguez Villagran.